Para esta Navidad llegó el buen fin al paraíso del juguete, Julio Cepeda Jugueterías. Aprovecha ofertas y descuentos insólitos desde un 20 hasta un 50% en artículos seleccionados. Power Wheels Dino Racer 12 Volts a solo $4,999 pesos. Descuento especial Triciclo Trixie y Castillo Grayskull 50% de descuento. Línea Lightyear y Amos del Universo 30% de descuento. Todas las bicicletas y triciclos tienen un 20% de descuento. Barbie Casa de los Sueños a solo $2,999 pesos y muchas ofertas y descuentos más. Además, seis meses sin intereses. Compra mínima de $1,000 pesos. Consulta las tarjetas participantes. Niños, vengan por sus cartitas o descárguenla en nuestra página JulioCepeda.com. Los esperamos en Gonzalitos, Sucursales y Tienda en Línea. Recuerda, los más lindos momentos y las más lindas sonrisas están en Julio Cepeda Jugueterías, que ya se preparó para este buen fin. ¡Te esperamos! ¡El paraíso del juguete en Julio Cepeda!